¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así descubrimos accidentalmente el lugar donde los alemanes guardaban sus municiones para la mitad del frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a que el alto mando lanzara un asalto enorme. Había solo un problema. La verdad no estoy muy seguro. ¿Pero por qué? Fue algo enorme, sí, nos van a dar medallas. Ni siquiera debíamos haber estado ahí. Cuando el comandante vea estas fotos, no importará. Hicimos algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si nos unimos para esto, tienes que prometerme que me traerás de vuelta en una pieza. Claro. Promételo. Necesito tu palabra. Ok, lo prometo. Quédate aquí. Y no causas problemas. Adelante. La verdad me agradaba, pero era un poco inocente. Señor, tal vez quiera ver esto. Por todos los cielos, su piloto debe ser magnífico. ¡Milífico! Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos de vuelta en el aire. Nuestra misión era abrir el paso para que los bombarderos pudieran mandar la fortaleza al infierno. Primero teníamos que derivar los globos de artillería. No quiero imaginar ser el vigía de un globo. Mala suerte, Fritz. Luego teníamos que ocuparnos de los camiones antiaéreos. El asalto ya estaba en marcha cuando llegamos. Había que ocuparse de todas aquellas defensas y después escoltar a los bombarderos al objetivo cuando llegaran. Era una misión exigente. Pero si vencíamos, podríamos cambiar el curso de la maldita guerra. Como eso nos dijeron. Por supuesto. Wilson no estaba para nada feliz. Ahora que estamos haciendo esto, parece realmente peligroso. Confía en mí. Y acústate bien el cinturón, por si acaso. Deriva esos globos para abrir paso a nuestros bombarderos. ¡Oh, de mares! Ok, vale muy bajo, sí, cierto. Pero vale muy bajo. Ahora que estamos haciendo esto, parece realmente peligroso. Confía en mí. Y acústate bien el cinturón, por si acaso. Deriva esos globos para abrir paso a nuestros bombarderos. Es fácil, ¡cúbreme! En consola me tardé bastante en esa misión. Fue más por los bombarderos que otra cosa, pero me tardé por ellos. Y además, que esos vienen para cada rato. Es que mira cómo van de ratas a por uno solo. Ok, es el motor del arma. Es el motor. Es el arma que sobrecabezó. ¡Eh! Ven ahí, compañero. Tenemos uno detrás. No vamos a pasar tanto por nosotros. Y aéreos que tienen. Parado, compañero. No lo veo. Impacto. ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Elimino a las seis! ¡Quítatelo de encima! ¡Ya! ¡Oh, bueno! ¡No me movió antes! ¿Me quedé solo, en serio, otra vez? ¡Muerda, desgraciado! ¡Ese sí morí! ¿Qué pasa? ¡Venga, arriba mío! ¡Vamos a bailar con él! ¡Vamos al baile, alemán! ¡Vamos al baile, alemán! ¡Los cañones antiaéreos toman posiciones! ¡Los veo! ¡Dejémoslos fuera de abajo, rápido! ¡Guay! Ya sé que hay que cambiar el arma a dos, pero el cañón antiaéreo... ¡Es una cosa! A mí me están reventando ese al aire. No, ya está abajo. ¡Waterfall! ¡Ah! ¡Y esta cosa! ¡Qué acérdida, mierda! ¡Lévate! 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 ¡Para esos cañones! ¿Qué te pareció eso, imbécil? ¡Bien! ¡Uno menos del que otro combate! ¡El man asqueroso! ¡Los cañones no me hacen el daño! Lo que me hace daño es el maldito ataca aéreo. Pero no es aéreo. ¡Los cañones! ¡No te arrastras! ¡Yota! ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Vamos! 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 A estos alemanes tanto les encanta ir tres contra uno, pues también haremos lo mismo Eso no va a cambiar el curso de la guerra Simplemente lo va a hacer más interesante para nosotros ¡No alcanzan ninguno! ¡Es serio! ¡Vamos! ¡Le pegué! ¡Se va a la cara! ¡Esa se va a la boca! ¡Vamos! ¡Debemos hacer algo con esos cañones antiaéreos! ¡Vamos! ¡A la boca! ¡Vamos! ¡Tenemos hacer algo con esos cañones antiaéreos! ¡Dudo que pueda volver a tener munición! ¡Ya no tengo munición! ¡Oh, no! ¡Sí tengo munición! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Le dimos! ¡Buen trabajo! Por favor, déjame, déjame recargar ¡Los bombarderos! ¡Los bombarderos están aquí! ¡Sigue a los bombarderos! ¡Hay que alejar a los cazas Sherry! ¡Es pan comido, Wilson! ¡Prepárate para quedarte con la boca abierta! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Abajo hay antiaéreos tomando posiciones! ¡Esos camiones van a destrozar nuestros bombarderos! ¡Gerry, nos viene la mira! ¡Sujétate y no seas melodramático! ¡Viene por nosotros! ¡Pues sácalos del medio! ¡Venga, posicion! ¡Venga! ¡Ah, se estrelló! ¡Por qué, por qué! El otro sé que llega fácilmente, por el momento, destruyó todo el diario ¡Los Krauts no dejan de enviar los aviones! ¡Los Krauts! ¡Visión! ¡Avión! ¡Quítanoslo de encima! ¡Estás desgraciado! ¡Deja de sombra de volarme! ¡Es que lo tengo atrás mío! ¡No, deja de sobrevolarme! ¡Aún quedan antiaéreos! ¡Pájaro, Jerry, en la cola! ¡Seguimos de una pieza! ¡Está la nuevo oleada de moncorderos! ¡Escondémoslos! ¡Escondémoslos! ¡Fuego, enemigo! ¡Fuego, enemigo! ¡Sí, gracias! ¡Ya lo noqué! ¡Ajá! ¡Míralo, desgraciado! ¡Míralo! ¡Míralo, desgraciado! ¡Ah, ya es bueno! ¡No, no crees! ¡Venga! ¡Perdimos un bombardero! ¡Ese era el último! Hay que eliminar a todos los antiaéreos Venga, 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 venga ¡Anda de...! ¡Sí, lo cruzamos! ¡Mierda, no quiero! ¡Lo tengo! ¡Aguanta! ¡Mierda, no quiero! ¡Lo tengo! ¡Aguanta! ¡Mierda, no quiero! ¡Mierda, no quiero! ¡Mierda, no quiero! ¡Mierda, no quiero!